Con la operación Maya Vial hemos pavimentado 300 tramos en el occidente y norte de la ciudad. En la vía principal de la calle 41, con conexión entre Unicentro y Santa Inés, alcanzamos 60 tramos. En primera instancia estaba Museo, había mucho hueco. En estos momentos estoy viendo que fue muy efectivo, muy bonito quedó. Pero esperamos que también entren a los barrios para hacer ese parcheo, ¿no? Es importante. Hemos avanzado en bastantes frentes, ya hemos estado en el occidente, carrera 15, sector del parque Santander, salida de Villa de Leyva, en el norte, en la avenida universitaria, barro de la Esmeralda. Estamos también ya terminando en el sector del barrio Santa Inés, estamos también en el barrio San Rafael y ya vamos también a iniciar en el sur de la ciudad por el sector del barrio San Francisco, Plaza de Mercado y en el sector de la Sexta. Con estas obras se han beneficiado los habitantes del sector, transeúntes y comerciantes. Muy positiva, especialmente nosotros acá los comerciantes del Centro Santa Inés, nos favorece, ya que pues permite que la gente nos visite y venga de gusto de nuestros productos. Las obras continuarán en la Sexta, Mesopotamia, y en los próximos días se extenderán hacia el centro, sur y oriente de Tuja. Tuja, la capital que nos une.